El inicio de una investigación interna en carabineros para aclarar los hechos que involucraron a un funcionario y a un ciclista anoche en las manifestaciones en Plaza Baqueano. Videos muestran lo que algunos calificaron como un empujón de parte del uniformado al joven. La policía descartó una agresión. ¡Uh! Lo tiró, lo tiró, lo tiró. Este video se viralizó anoche por redes sociales. Es un confuso hecho ocurrido en el parque forestal cerca de la Plaza Italia. En un nuevo viernes de manifestaciones. El registro provocó al menos preocupación. Inicialmente se pensó que el joven ciclista había caído al río Mapocho, lo que fue descartado. 14 horas después, carabineros divulgó este otro video de la cámara GoPro del funcionario. ¡Oh! ¡Arriba! ¡Arriba! No, tranqui, si es un ciclista que no quiere seguir hacia el puente. Tranquilidad, tranquilidad. Ya, amigo, de vuelta la bicicleta, de vuelta la bicicleta. Lo importante es que ya hubo una aversión el día de ayer, se desmintió que haya caído el riesgo del mapocho, digamos, y obviamente hay una investigación para establecer las circunstancias en las cuales este joven cae. El gobierno manifestó preocupación por lo ocurrido y confirmó el inicio de una investigación en carabineros. Hay una revisión de protocolos, pero también hay una revisión interna de carabineros y al mismo tiempo se está trabajando en el ministerio para tomar todas las medidas correspondientes. Fue o no un empujón, esto respondió la delegada. No me interesa hacer un juicio antes de tener toda la investigación pertinente, porque efectivamente tenemos que tener mucho cuidado. Yo tampoco usted. Incidente que otra vez ensucia las manifestaciones de los viernes, las que en esta oportunidad terminaron con cuatro detenidos, tres de ellos menores de edad. ¡No! 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 ¡No!